Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video hablaremos de una función que me gusta utilizar en nuestros proyectos para poder proteger un poco la información del cliente. ¿Y cómo funciona? Bueno, si nosotros por ejemplo creamos un contacto y antes el día que tienes 10 vendedores en la empresa y crean por ejemplo a este contacto y así van creando diferentes contactos, ¿vale? El mismo usuario podría sin querer, vamos a decirlo de buena onda, podría venir al contacto, poder archivarlo, ¿vale? Podría archivarlo y también podría eliminarlo, ¿vale? Porque aquí le digo archivar o le digo suprimir, ¿vale? Y la verdad que esto no es muy bueno porque al final desaparecen los clientes, ¿vale? Y bueno, ustedes saben que es un dato que hay que proteger bastante en una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué solución le dimos a esto nosotros? Bueno, hicimos un módulo que lo que hace es lo siguiente y que le aconsejo que si ustedes hacen proyecto Doodoo, hagan lo mismo y es que al usuario le asigna un permiso, ¿vale? Que hace lo siguiente. Acá le dice eliminar contactos. Si yo le quito esta opción, entonces selecciono solo guardar, entro ahora a los contactos, vamos a recargar la página y ahora, por ejemplo, vamos a crear un contacto nuevo que se llame AAA, selecciono solo guardar, acción y vamos a seleccionar solo suprimir. Me dice, ¿estás seguro que quieres suprimir? Aceptar. Me dice, no tienes permiso para borrar un contacto. Si lo voy a archivar, aceptar, no tienes permiso para archivar contacto. Y de esta forma protegemos lo que es la base de datos de clientes del proyecto. Bien, bueno, eso es todo. Espero que les haya parecido interesante y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.